Gracias. 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 Esta Piper Cup, que según me explica Antonio, es el modelo con el que muchos pilotos tienen el primer contacto con su aeronáutica. Es uno de los aviones más sencillos de pilotar y es de los que se pueden aprender las primeras nociones sobre aeronáutica. A ver si Antonio nos explica cuatro detalles. Bueno pues amigos hay un momento muy especial con sobrevola Pla y el teniu justo aquí davant, un placer, un placer auténtico. Sí, 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 molt bé. Mientras tan... Perfecto, así es. Hemos visto en carrera de despegue este extra. Atención amigos porque tenemos... Poder correcto nivelado hacemos unos toneles, giro exterior. Y la verdad es que tenemos una relación peso-potencia enorme en los aviones de radiocontrol. Tenemos muchísima potencia disponible. Podemos dejar el avión enganchado, colgado literalmente de su hélice en todo error. Ahí vemos un giro exterior. Espectacular. Y las buenas manos del piloto. Te vamos a dar el cursillo rápido sobre cómo manejar un avión de radiocontrol. Mano derecha tienes la profundidad y también tienes los aterones en la mano derecha. En la mano izquierda tienes el gas, el control del gas del motor. Y el timón de dirección. Bueno, barrena plana invertida. Fíjate qué cerquita y qué control total. Ahí ya unos enganchados del motor. Motores de 20 centímetros cúbicos, más o menos. Un poquito más grande. En fin, depende un poco de la envergadura del peso del avión. Pero fíjate qué margen de potencia disponible para estar literalmente flotando en el aire. Espectacular, espectacular. Aquestas acrobàcies son realmente increíbles. Agafar el radiocontrol hiperlóvular a pla ja deu ser prou complicat. Pero ser capaç de fer una maniobra com la que estem ha de ser molt complicat. Sobretot pel que fa a fer empresa de referències del que és l'espai. I el que dius, no? La presidió de mis. Déu que te lo olvido. Estamos viendo como desinflamos ya ese difícil del caliente. Hemos cortado quemadores. Afortunadamente tenemos viento cero. Y esa firma catalana de la Tierra que es Ultramagic. Amigos, Ultramagic fabrica globos aerosupticos para todo el mundo. Es una firma de la Tierra. Hay que estar orgullosos de esa calidad que una empresa catalana ofrece a todo el mundo. En el apasionante mundillo de la agostación. Tenemos todo tipo de aperitivos, entremeses, platos fuertes. Todo lo que vuelan se respeta, capa especialidad en el suyo. Y mucho, llena airchar. Y mucho, llena airchar. Bayajeos. No se respira, no se respira. Y mucho, pluvios. Desaztequen. L'habilitat técnica per dirigir-los, degut a la velocidad que poden agafar. ¿Es así, Antonio? huele a keroseno, si es que esto huele a reactor hay distintas opciones lo que hemos visto antes, los motores básicos en el mundo del radio control pues la base, lo que queman es metanol alcohol de la madera, digamos una turbina, 50, 80 mil podemos ir metiendo combustible la turbina empieza a dar vueltas y no hay límite en las vueltas que da una turbina hasta que se funden los cojinetes cerámicos que lleva o sea, el límite está en lo que aguante fíjate, estela para que se vea mejor la maniobra un vuelo lento que también tenemos cierta capacidad para el vuelo lento flaps abajo cambiamos configuración algún elemento para que reconozamos también el trabajo de los pilotos no en este caso, que el avión va a radio control fíjate que bien entra yo creo que daremos un primer aplauso y aplaudirem ben a dalt que el avión va a radio control El que volamos en Sevilla es rata. Fíjate qué curioso, cuando volamos a cuchillo, el motor se sujeta de la propia hélice. El timón de dirección hace las veces de timón. Vas enganchando tonelés. Hemos cambiado de figura. Sembla que cao, sembla que cao, sembla que cao. No, 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 todo controlado. Metemos barrena, dejamos barrena plana, invertida. Bueno. Gran destreza, gran dominio en las manos de los pilotos de radiocontrol. Las maniobras son tan violentas que si hubiera un piloto dentro no lo aguantaría. Es decir, un avión de radiocontrol aguanta más que un avión real y que un piloto dentro. Y aquí el veiem, y aquí el veiem, escassos metros del terra y ven a prop nuestra. Vinga, públic, ahora sí un fort aplaudiment, un fort aplaudiment. ¡Some! 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 ¡Suscríbete al canal! Es espectacular y de gran dificultad. Bueno, públic, espero que aneu fent las vuestras fotografías de estos aviones, de estas juguines, entre cometas, y que les pengec. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los pequeños para los niños, porque hay algún avión que se puede visitar. Los pequeños pueden visitar el interior de un avión, pueden echar un vistazo. Y nos quedamos con los ojos encantados viendo estas máquinas voladoras de última generación. Tenemos una empresa aquí en marcha. Efectivament, efectivament, la companyia AirCatFly, l'empresa aeronàutica que ofereix un servei integral dintre de l'aviació esportiva lleugera, ens presenta les tres distribucions. Tenemos avions de la baixa dinàmic fabricats amb fibra en vez de metall. Aquests em diuen que són com els Ferraris de l'aviació. Tenemos una tonia de 1.900 kilòmetres. Déu-n'hi-do. Ja els tenim, ja els tenim, que estan pujant i estan a l'aire. Ja els tenim, ja els tenim, ja els tenim. Ja els tenim, ja els tenim. ¡Vamos! El avión Lightning 540 ¿Qué nos gusta de ese avión? Alta, blanco y rojo que está ahora mismo en el circuito Bueno, pues si nos gusta esa capacidad de turismo que tenemos, ¿no? Es una auténtica, popularmente avioneta, ¿no? Un avión para turismo Y luego tenemos máquinas como el Aerofrag que es, pues un avión para enseñanza y también para realizar que despegue corto, como llaman el STOR Un avión que se vende en todo el territorio y la distribución la tenemos aquí en Colombia Es una rana, es ya en Europa Y, ah... Y, ah... Y, ah... Cualquier COVID, no creas es tan injusta como parece el mundo de la aviación, hay precios para todos y precios no ocurren en muchos deportes y decíamos que nuestro el problema, el reconocimiento es... ¡Vamos! 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 A resumir, cuando no había capacidad mecánica cuando no había opción de poder inventar el helicóptero inventamos el autogiro que era más fácil Un ingeniero murciano Juan de la sierva es el creador de esta maravillosa... ¿Son capaces de mantenerse estáticos en el aire? Buena, buena cuestión Siempre con el viento de cara y conseguimos que aterricen en 4 o 5 metros, ¿eh? Hoy estamos con viento cero hoy con subir algo más de metros tanto en el despegue como en el aterrizaje pero con un 10.40 por hora, ¿eh? No es ninguna cosa mala esa velocidad y con una maniobrabilidad y una capacidad para entrar en corto bestial Fíjate que poco metro han usado para el despegue, ¿eh? El protector van a l'aire, van amb el casc pero van a l'aire, no van tapats Quin bus, quina passada ha de ser sobrevolar amb aquesta velocitat, ¿no? Aquests 180 km per hora i amb l'aire que et dona la cara i amb les vistes que esteu tenir des d'aquí i aquí us tenim, aquí us tenim passant per la mà nostra en aquesta pantalla general ens podem veure més detall aquest autogill de color vermel aquí us aquí us aquí us esteu el ronroneo de un motor de aviación así que ahora cuando tengamos la oportunidad de tener cerca estos aviones históricos vamos a necesitar ese ronroneo cuatro tipos y tenemos a un campeonísimo del vuelo en este tipo de máquinas que es el señor Marcos Churé Marcos es un figura manejando estas máquinas se ve que Carlos cogió un color algo de poco rosa también las máquinas son máquinas silenciosas, máquinas fáciles de transportar en un remolque mundo apasionante el de los autofíos y vamos con la aviación histórica hemos frenado el motor principal nos trasladamos con esa hélice de propulsión que tenemos atrás motorcitos que están en torno a 100, 150 caballos bueno amigos vamos a esperar la mecánica de un avión histórico no hay piezas hay que conseguir estamos en otra época música de otra época biplano de derecha a izquierda de Javián, Canadá Chivok aviones en marcha desde el año 46 ahí es nada 1946 y en el caso del SD-5 pues primera guerra mundial la guerra mundial es una época de la guerra mundial y las paredes de la guerra mundial El territorio entra en Sabanel y está en vuelo en un periodo del 69 al 82 Ha sido un placer ver tanta gente ahí abajo y lo estamos pasando bien todos, gracias Un gran abrazo y un gran aplauso, sí señor Tiene muchísimo valor Muchas gracias por la visita Ahí estaba también decidiendo el piloto del biplano Los biplanos tienen un toque especial en el mundial de aviación Las salutaciones del Jimmy desde este avión en directa Retransmés esta salutación para todos vosotros Gracias Jimmy Cuando gira a la derecha, al lado de Estribor Pues creo que es el momento también de reconocer el trabajo Y dar un aplauso, señor, al piloto de este SEA 5 Jimmy Capel Podemos probarlo y voló con un bateo Que es una pasada de avión Que es una sensación que la has de viure Y acción puntitaria digamos Nos gusta el ronroneo de motores Motor Y fíjate que es un avión de una manera respetable Que no es una pasada de avión en un ronroneo muy ligero La gente de la piratúa del Air Export, la 24ª edición, que es 11 y 12 de la lluvia que está en la data de la pirulada y está intentando de tapas en el mercado. También el primer truco, el Let's Strike Pad, que es el día de un bon municipado en Antonio Pintreja. ¡Hola! El número 15 se lo está haciendo pero estás conduciendo bien. No sé qué grabar. Parlem de una simulación con un boi 737. Estamos hablando de un avión comercial de grandes dimensiones. Aproveus y va a la vela. Aprofito aquest moment per, si es plau, si el Jordi Tierco, repeteixo, Jordi Tierco de Lleida del ISO Club Lleida Associació. Los modelos Club, motores pequeño caballaje, consumen bastante distancia en el despegue. Dos modelos Club 109, de los cuales te vamos a hablar. Amigos, empezaron a volar en el año 80, es un diseño de los años 80 de un avión de revolte. ¿Qué ocurre cuando ponemos un motor en un... ...menino? No, no. ...no, no. ¿Qué ocurre cuando ponemos aquí? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Los motores pequeños, limas, altos de circuitos muy finos, el jod, el aguillo, el carbono, acaban los seis. Sí, 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 ya tengo que estar con la bonita su boca, veremos cómo está. Sí, ahora sí. Bon dia, somos a 50 kilómetros por hora, amb 2.000 kilómetros de Pornia. També aquí al costat tenim una de les nostres últimes distribucions, en aquest cas parla d'euro. Un avió absolutament cómoda per viajar a uns desperits i enlairements absolutament curts. La segona velocitat de fer-ho està en telèfon, aquest, en concret, des de sejents, sejents cofetables, etc. Bé, són millors bons avions dels que, Jose i a nosaltres us presentem un pit, i ara sí que cal. Moltes gràcies, Pablo, per ai un poble de allò que ho ha contribuït, i ja, per ai, gràcies per l'infecció per a la resta de l'estat 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 d'elicò. Gràcies. 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 de esta emoción y una de estas actividades realmente espectaculares. Y de este recinto. Allá tenemos los poderes. Los ponidos, os darán más información. Volem ver la información a www.rarreu.com ¡Vamos! Y en marcha... ...los... 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 ...estamos viendo unas máquinas muy curiosas. Son máquinas cerradas de estas... ...los... ...vuelan muy bien, ¿no? ¿Estás segura? ¿Veis a ver? Por la verdad que sí, vuelan muy bien. Bueno, pues volvemos al mundo motero, el que... ...marcha en moto, el que le gusta una carretera... ...lo sube, 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 sube... ...lo sube bastante. Bueno, ahora vemos ya que se están preparando... ...y tenemos tres pilotos del Club del Capri... ...de Igualada. Estos tres pilotos también llevan muchos años volando... ...los tres son instructores de vuelo... ...además de pilotos profesionales. ...y tenemos en cabeza... ...tenemos a Juan... ...también... ...luego... ...Antonio... ...que es una experiencia de cuatro segundos... ...que es la cámara que se llama... ...y mientras estamos esperando... ...que vengamos que lo hacen... ...de una forma... ...muy... ...muy... ...muy divertida... ...muy divertida... ...digamos que... ...el video en mi canal, ...pero sí, sí... ...es un vídeo que se llama... ...y a todos. Bueno, pero ya podemos... ...no... ...e lo que hicimos con el medio... ...lo que... ...is que ha quedado con esto... y vamos a hacer un poquito de música con el movimiento y y y y y y y ...y entonces se va a limpiar... ...y entonces se va a limpiar... ...bueno, bueno, bueno... ...prepara tu cámara... ...prepara, amigo... ...la guerra, porque la guerra está atrevida... ...CAT-21, no en Italia... ...para estar con todos nosotros... ...cerramos cabina, aseguramos cabina... ...recogemos a los amigos de los Flyx... ...y preparamos 350 caballos Ford... ...en un avión que pesa 700 kilos... ...mira, desde aquí... ...me ha comido muchísimo... ...grabó la pantalla de la televisión... ...y cada uno interpreta... ...a ver con la pantalla... ...la gente... ...cuando estamos pilotando, fíjate... ...como se lo lleva el viento... ...algunas maniobras... ...penalizadas por el viento... ...estamos hablando de un hombre... ...que nace en el año 61... ...4000 horas de vuelo... ...1600 horas de acrobacia... ...todo un maestro... ...ingeniero aeronáutico... ...mecánico de su propio avión... ...confía ciegamente... ...en la resistencia... ...de esta máquina... ...un avión muy tocado... ...muy preparado... ...muy... ...modificado... ...aunque... ...el diseño... ...original francés... ...bastante presente... ...en todos los campeonatos... ...lo tenemos en vuelo invertido... ...amigos... ...es... ...aunca solo doli... ...y... ...y... ...es... ...que... ...no... ...al revés... ...este ahora... Baja, 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 baja Y como decíamos, en este caso, con 350 caballos empujando, bueno, pues no hay ningún problema Atento para foto, Luca entra a una parte de la tabla mucho más cercana Ahí lo tenemos, tirando arriba Cinco, seis, ¿qué es? Cinco, seis, ¿qué es? No sé si te gustaría por un bautismo acrobático, te subías ahí o no te subías Me apunto a un bombardero También tendremos algo de eso, también tendremos más una simulación de ataque Oye, Antonio, ¿tú te decías que según qué maniobra no se podía hacer con el piloto de dentro? Este tío se está saltando lo que has dicho, ¿eh? Vaya máquina Vamos a saludar también aquí moviéndose a nivel de tierra La patrulla acrobática italiana Con Lucas Saludori, saludando a los respetables amigos Es el momento de dar un gran aplauso a este campeón Como tumba en la incógnita en el dopado Seis cilindros apretaditos a restritos 50 caballos Aquesta exhibición, muchas, muchas, muchas gracias, de verdad Atención amigos, despegue de Blue Circle Salud Salud Justa escoltar aquests pilots que ens retransmetran les maniobres en directe mentre les estiguin fent mitjançant aquest walkie Per tant, tenim el plaer no només de veure com ho fan, sinó d'escoltar i sentir les sensacions que tenen dintre Sobic Decíamos que eran ex-pilotos Pero tienen sangre muy joven Entre todos suman 290 años Atención amigos, desde Italia Dando un carácter internacional a este Jade Air Challenge De izquierda a derecha, Blue Circle, desde Italia Los amigos que pilotan este Fly Latino Haciendo acrobacia en formación con algo más de 100 caballos Y como decimos, sangre joven Formación en línea, uno detrás de otro Tenemos efecto humo, tenemos una estela de humo Para que se visualice mejor la maniobra Que ellos activan o desactivan cuando quieren Bueno pues pasada ya de saludo al público Al estimado público Aplausos, música Pues ahí los tenemos En formación De Punta de flecha Fíjate que cerquita están las máquinas Estamos hablando que ese ala Tiene 7 o 8 metros de envergadura Y si medimos Es un La aeronave La aeronave Que peor lo apasa Es siempre la aeronave que está en el giro exterior La parte exterior del giro Porque tiene que ir con el motor a tope Intentando no quedarse atrás de sus compañeros Atento para la rotura Ahí lo tenemos 45 grados 45 grados Si te das cuenta, toda la maniobra, todo este encadenado de giros, lo estamos haciendo desde Fly Latino 100 RG. Giro de máximo rendimiento, el piloto que se queda pegado al asiento, fuerzas que van subiendo de G, es la fuerza de atracción de la cavidad terrestre, y vaya carrusel que estamos montando aquí, con los amigos venidos de Italia. Es difícil, uno se va atracando la estela del otro, es muy complicado mantener la lista. Atento a los cruces. Dos aviones a los lados, dos aviones arriba, formando un amarico en 3, 2, 1. Amigos, foto, un gran aplauso para Blue Circle, aquí en Lleida Archelands. Es auténtica música clásica lo que estamos viendo. Bueno, una rotura, marcando trébol. Pueden hacer todo tipo de figuras, trébol de cuatro hojas, podemos hacer corazones, podemos pintar en el cielo, que es lo que estamos haciendo con un sistema fútbol. Ahí tenemos cruce francés. Atención. Bueno, pues como decíamos, vamos a cogerte de la mano, te vamos a subir en la cabina de estos pilotos. El gas lo manejamos nerviosamente, a veces vamos a tope de gas, otras veces nos movemos al mínimo. El que está en el giro exterior va siempre a tope de gas, no llega. La gente no respeta nada. Ejecutando toneles. Un tonel volado en este caso, un tonel muy arqueado, por decirlo así. Un tonelito en formación, estimado público, humo afuera, de izquierda a derecha, con todo el cariño y con toda la estética que saben dar los italianos a las cosas. En vuelo lento, una gran foto, un gran aplauso. Vamos a quitar gorras, chalecos, vamos a quitar a la suera, al que pillemos al lado, porque hay que reconocer el gran trabajo de acrobacia en formación de estos amigos. Vamos a bailar el twist, esto es el vuelo loco, es Crazy Fly de cuatro aviones, es una maniobra que se hace en los Frecci Tricolori, pero solamente un avión. Y esos son los cuatro aviones, los que están ejecutando este vuelo loco, un vuelo que parece realizado por un piloto loco, pero que está muy, muy, muy elaborado. Y además en configuración, es el sentido de quiénes son y de a quién representan. Con los colores de la bandera de su tierra, con los colores de Italia, rojo, verde, blanco. El igual que también lo hacen los Frecci Tricolori, bueno pues, pasada espectacular de los amigos de Italia, rotura final, fase final ya de esta exhibición. Y un fort aplaudiment, un fort aplaudiment per ells, que amb aquesta acrobacia de color donan per finalitzada la seva exhibición. Molt gran, un fort aplaudiment per ells. ¡Vamos! 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 Rompiendo el uno, rompiendo el dos. Es lo que llaman roturas en pescadillas, roturas usadas cuando vamos en formación y las aeronaves tienen que aterrizar, hay que desagruparse. Rompiendo el uno, rompiendo el uno, rompiendo el uno, rompiendo el dos. Y el revuelto que se queda en vista, bueno pues desaparezca. Ellos son tan buenísimos, Paul, que aterrizan cuatro aviones en formación sin ningún problema. Tenemos aeronaves metidas en el apartadero. Y sí señor, en el suelo. Los Fly Latino 100 RG. Montando acrobacia con 100 caballitos. Y echando una gran mañana aeronáutica aquí. Hemos visto ya de todo, ¿eh? Dirigibles. Hemos visto mucho. Moltes, moltes gràcies per venir. Y esperem veure-vos l'an que ve. Esto en vuelo de Radio Control. Es correcta, abans ho hem dit, ¿no? El efecto humo. Y desde luego, un avión se comporta... Bueno, pues creo que es el momento. Estamos acercándonos ahí al Respetable. Vamos a ver, vamos a dar un gran abrazo, un gran saludo, un gran aplauso para los italianos de Blue Cycle. Un gran aplaudiment amb els braços ben amunt per donar el nostre suport i la nostra admiració. Moltes gràcies, companys. Moltes gràcies, bona feina i espectacular aquesta exhibició. Braços amunt, públic. Menos mal que el viento iba para allá, porque si el viento viene para acá, tenemos un problema de... Nos ahogamos o nos tenimos de blanco, sí, sí. Fantástics aquests italians. Bona feina, quines habilitats han demostrat el nivell que tenen. Sí, sí, oye, voy a ir a hablar, a ver, con Luca, con estos lobos del aire. Igual lo que voy a tener que hacer es hablar con... para vivir experiencias desde el aire. Bueno, un acrobático en carrera de despegue, librea amarilla, otro acrobático calentando motor, librea roja, blanca. El Jack está en marcha, amigos. Sí. Sí. I què estàs fent aquí amb els teus amics? Estàs pintant a la mama? Sí. T'agraden els avions? Sí. Molt bé, guapíssima. Alguns dels seus amics volen parlar, a veure, tu com et dius? Héctor. Héctor, què t'està agradant al Air Air Challenge? Sí. Què ens expliques sobre els avions? Va, què és el que més t'ha agradat? Conferir les acrobàcies. I a tu, què és el que més t'ha agradat? Conferir les acrobàcies. Aquí tenim a la veïnada, que està gaudint de la jornada. Gràcies. Bueno, amigos, recitar acrobàtico. Ahí tenemos a los peques disfrutando de lo lindo. Y tenemos a Manuel Rey Coco, un campeonísimo de la acrobacia de la tierra. Hola, gallego por más señas. Este hombre está en vuelo a 45 grados. Seré invertido. Recuperamos. Posición normal de vuelo. El avión que se lanza a más de 250 km por hora. Ahora relajamos un poco. Palanca al pecho. Se queda pegado al asiento. El humo entra dentro de la cabina. No es nada cómodo estar en un avión. Para el alumno. Podemos simular avisos de emergencia. Se encienden luces rojas en el panel. Y el alumno, bueno, pues tiene que actuar. En simulación. Coco haciendo maniobras que nos dejan sin energía. Y ir recuperando línea de silencio. Son motores con nueve cilindros en estrella. 400 caballos para 1.000 kilos. Es un avión que tiene bastante enbregadura. Eso finaliza el tonel. Sería esta maniobra que estamos haciendo. Es un tonel un poquito más lento que en otros aviones. Pero desde luego se mueven los amigos. Hay que mantener ese borro en línea. Porque el avión tiende a perder altura. Es muy difícil que la línea quede paralela al suelo. Cuando estamos, hemos metido potencia a tope. Hemos hecho una braga la braga. Estamos saliendo. Bajando en vertical. Y ahora recuperamos. La línea normal de vuelo recto y liberado. Curiosidad de esta máquina. Bueno, pues. En los países del este hace mucho frío. Y las baterías, los sistemas eléctricos y las baterías van mal. Así que, los aviones diseñados en el bloque soviético. Pues a menudo llevan sistemas neumáticos. Funcionan por aire. Los frenos, el tren de aterrizaje, el aire a presión. Y lo hacen con una bombona de buceo. Bueno, vamos para abajo. Hemos metido palanca y pedal. ¿Qué ocurre cuando un avión no es, digamos, un pura sangre? No es un avión de categoría ilimitada. Pues otro avión. De izquierda a derecha. Ahí lo tenemos con él por tiempos. Tres y cuatro. Y el chico, pero sigue gustando. Barudando al público. Hasta pronto, Coco. Bienvenido a J-Dash. Raúl, 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 Raúl. Bienvenido a Lleida. Gracias por estar en este AIM Challenge. Báilatela. ¿Cómo aprietas el Jack 52? Preparamos ese avión. Campeón en categorías en Copa Triangular. Subcampeón de España en categoría deportiva. Bienvenido a J-Dash. Sí. Bienvenido a J-Dash. La Cámpea de J-Dash. La Cámpea de J-Dash. La Cámpea de J-Dash. 3 y 4 perfecto Jorge creo que tenemos combustible para otra maniobra espectacular la carrera maniobra tonel rápido bueno pues un tonel rápido aquí hay un poco de todo ¿lo tienes difícil Jorge? vamos a ver una evolución del avión todos los toneles son rotaciones a lo largo del eje longitudinal y el tonel rápido en los aviones antiguos era la forma más rápida de que los días igual de rápidos y veréis la pequeña diferencia voy a hacer primero un tonel rápido y luego un tonel normal de alerón vamos a entrar esta vez entraré por vuestra derecha vamos a reducir para la velocidad correcta concentración caray caray un pozo aquí ben es una auténtica clara y el primer año a la una a las dos y a las tres Jader Challenge los amigos de recreación histórica los amigos de recreación histórica están preparados porque está entrando con su acrobático y muy pronto como digo un poquito de acción estamos con la jornada ya medio medio y un poquito de acción con este ataque aéreo amigo bueno amigos camina abierta porque te achicharras en un pura sangre acrobático el calor del motor pasa a la taberna para llamas y se va en busca del piloto forza matigas con camina abierta para tener un poquito de precipito vamos a la cièdia republicana que protegeix l'aeroport formada per cins soldats del grup de recreación de voluntarias sembla que de moment aquestes tropes republicanes no són capaces de tombar l'avió d'en Jimmy a veure com segueix el combat va a sentir el pato que es el pati ¿dónde está el problema en este tipo de tiro? bueno pues que cuando tú quieres acertar a algo que se mueve hay que estar tirando a donde no está eso hay que estar tirando delante del medio ¡Gracias! 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 ¡Un aplaudiment! ¡Un aplaudiment d'agraïment per a en Jimmy i pels voluntaris d'En Fagó. gracias, gracias, muchas gracias por este espectacular para este espectacular la recreación histórica pues tiene su historia, nunca mejor dicho son personas que se encargan de revivir lo que fue historia y vamos a hacer una pasada baja para despedir así que vamos a saludar también al piloto para que salude, respetable adelante, el piloto munciano aquí els tenim els quatre en formació just davant nostre vinga aquests darrers instants d'aquest Jader Challenge 2016, a veure quina sorpresa tenen preparada per nosaltres la bandera de Catalunya la nostra bandera aquest cel de l'aeroport la bandera de Catalunya la bandera de Catalunya la bandera de Catalunya i només queda dir-vos que esperem veure-vos esperem trobar-vos l'any vinent així que moltes, moltes gràcies d'aquestes gràcies per la bandera de Catalunya la bandera de Catalunya la bandera de Catalunya la bandera de Catalunya